Hola amigos, ¿cómo están? Pues bienvenidos nuevamente aquí al canal del Pez del Abismo, en donde pues intentamos difundir todo lo que vendría a ser la literatura de ciencia ficción, fantasía y terror. Y el día de hoy tengo una invitada muy especial, Sandra Becerril, desde México. ¿Y por qué digo muy especial? Porque ella no solo hace terror, su obra ha trascendido no solo el formato físico en otros países, sino también el formato digital o digamos al cine y a la televisión. Les voy a hablar un poco acerca de su biografía porque es bastante extensa para que podamos conocer más de Sandra. Pero antes que nada, ¿qué tal Sandra? ¿Cómo estás? Muy contenta de acompañarte hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy grande a todos por allá. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a conocer un poco más de Sandra Becerril, ¿no? Ella es escritora y guionista mexicana, nominada al Ariel 2020 por Mejor Guión Adaptado. Doctor honoris causa por el Congreso Iberoamericano de la Educación en Perú, justo aquí. Miembro de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Miembro del Consejo Editorial de la Dirección de Publicaciones de Coneculta. Ahora, entre su extenso badaje de publicaciones, pues tenemos con el Fawara, Random House, Beck, Amarante, entre otras editoriales. En México, en Estados Unidos, en Argentina, España, Inglaterra, Italia y Cuba. Entre esas novelas tenemos, por ejemplo, Suspiro Azul, Antes de mí, Después, El Nombre de las Nubes, A Quién Estás Pensando en Matar, qué interesante título, Desde tu Infierno, el bestseller Valle del Fuego, Tu Cadáver en la Nieve, España 2019, ganadora del certamen Auguste Dupin de novela negra, Nightmares, de la cual hemos estado conversando hace un ratito antes de empezar la grabación. Y pues, entre muchas más, también ha participado en Miniatura de Cuba, se busca un escritor editorial otro tipo en México y demás. Ha participado en 43 antologías en México, España, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Argentina y Cuba. Además, también ha escrito 65 guiones de series televisivas. Vamos a hablar de esto también un poco, ¿no? De los cuales 44 han sido realizados, convirtiéndola en la guionista más prolífica de México y Estados Unidos. Un aplauso, definitivamente. Y la primera mexicana en escribir para maestros del terror en Hollywood. Muy bien, esto es un esbozo, pero si gustan, también vamos a juntar la biografía en el link de la descripción. Pero en fin, en todo caso, Sandra, ¿qué nos puedes contar? Vamos a empezar con nuestras preguntas de rigor. Ustedes saben que todas las personas que pasan por aquí, siempre les pregunto. De todas las ramas de la literatura que existen, de las artes, para uno poder expresar nuestro mundo interior, nuestra creatividad, ¿no es cierto? Hay gente que elige la fantasía, la ciencia ficción, y tú has elegido el terror. ¿Por qué el terror? Creo que el terror es un género como muy sincero. Mira, cuando de pronto vas al cine y ves una película de terror, no puedes fingir, no puedes... Si de verdad te aterroriza, en ese momento te das cuenta, no solamente por los jumpscares, sino porque te quedas con esa sensación de que te acompaña a tu casa, de que a lo mejor el monstruo sí está bajo de la cama, de que tal vez sí abres el armario, ahí va a haber algo, ¿no? Entonces, es un género que se va contigo y que además la reacción es muy rápida, y eso es algo que me encanta del terror. En general, a los latinoamericanos, pues, nos encanta el género, ¿no? Eso sí. Sí. Pero a mí me gusta mucho asustar. La verdad es que me gusta mucho que los personajes y las atmósferas, que es lo que más trabajo en mis historias, pues, se vayan con los lectores y con los espectadores cuando los ven. Es algo muy disfrutable. El terror se me hace el género más divertido de todos. Qué interesante esa palabra, decir este divertido. Por supuesto que lo es, ¿no? Tenemos esa... Cuando cuando leemos un libro de terror, cuando vemos una película de terror, parte de nuestro consciente sabe, pues, que eso es ficción, ¿no? Que no va a salir del papel, que no va a salir de la pantalla. Es un susto controlado, ¿no? Como que me arriesgo, pero sé que no me va a pasar nada, ¿no? Pero la sensación que nos queda después a veces la condicionamos. Quisiera preguntarte, digamos, ¿cuál es la otredad o el elemento que más usas en tus historias de terror? Bueno, pues, yo creo que lo que más trabajo en las historias de terror es la atmósfera. Se me hace muy importante el lugar en donde va a suceder la historia. No creo que sea nada más castillos y lugares oscuros. Me gusta explorar mucho más allá para no caer en los clichés del género, de cualquier género. Y creo que eso es para mí lo más importante, además de los personajes. Y también creo que lo que más trabajo son las subtramas, porque el terror es muy padre. El terror me encanta y es muy divertido, pero si no tiene una subtrama que lo sostenga, o sea, si le quitas esa capa de fantasía, debe, desde mi punto de vista, debe haber una subtrama que de verdad cuente otra historia, una historia verdadera, que se pueda contar con cualquier género, ¿no? Que le pongas una capa de drama, de comedia, lo que tú quieras y funcione. Entonces, para mí las subtramas y la atmósfera es lo más importante y lo que más trabajo. Interesante, ¿no? Es decir, al decir las subtramas te refieres a, digamos, a la vivencia propia del protagonista que puede tener su propia pregunta dramática y a esto le sumas el halo terrorífico. Exacto, sí, sí, sí. O sea, que estén bien construidos los personajes, que tengan un objetivo, que sea muy difícil llegar a ese objetivo, o sea, que le ponerles muchas piedras en el camino porque si no se vuelve muy aburrido y muy predecible, pero que además esa subtrama trate algún tema extra. O sea, no nada más tengan un objetivo porque sí, o sea, que no sea nada más sobrevivir, ¿no? Sino que su objetivo sea, no sé, terminar una carrera o terminar con una relación de violencia. Me gusta mucho tocar temas sociales dentro del terror, creo que también es algo muy importante. O descubrir quién es el acosador, pero no solamente para Jomsker, sino que tenga como esta carnita debajo. Me explico como estas historias que aporten mucho más al espectador que un simple asusto. Claro, sí, sí, te entiendo, ¿no? Es como contar, no sé, la historia de un abandono, por ejemplo, una ruptura familiar, lo que fuese, pero que haya este elemento. Exacto. Genial. Y digamos, acabas de mencionar el tema de lo fantástico. Para ti el terror requiere de elementos, digamos, fuera del mundo concreto, necesariamente tiene que haber algo fantástico, algo supernatural, quizás. No. Mira, a mí el terror que más me gusta, de hecho, es el psicológico. El terror que viene desde adentro del ser humano, porque los seres humanos tenemos grandes cantidades de terror adentro de nosotros. O sea, y tenemos, o sea, si tú exploras la historia del ser humano, puedes encontrar cosas realmente terroríficas que han sucedido a lo largo de los años en todos los países, ¿no? Entonces, ese es el terror que me gusta. Por supuesto, me gustan los fantasmas y tengo películas de poseídos y tengo de todo, pero por algo, por ejemplo, funcionan tanto los documentales de asesinos seriales. Están a la orden del día, ¿no? Todo el terror que viene adentro del ser humano se me hace muy interesante. La mente del ser humano se me hace como que no necesitamos monstruos externos para asustarnos, pero también los he usado, ¿no? De vez en cuando. Me gusta combinar. No, ya. Tener una dosis ahí curiosa de lo fantástico y lo realista. Eso es algo muy interesante que justo conversaba con algunos amigos entendidos en lo que era la sociología, ¿no? Que da la impresión después de que Latinoamérica, al menos, ¿no? Digamos, este, ha crecido con una vena violenta, si se quiere, ¿no? Es dictadura, regímenes autoritarios, y da la impresión de que ya nada nos asusta, ¿no? De que vivimos en un continuo terror diario, ¿no? Y eso nos vuelve un poco insensibles al miedo. Y aún así, sin embargo, lo buscamos, ¿no? ¿Por qué crees que la gente le fascina tanto el terror? ¿Qué crees que buscan con ello? Creo que el terror es algo muy entretenido. Creo que nos separa como de esta realidad en donde vivimos. Lo acabas de decir muy bien. La realidad en que vivimos de pronto es terrible, ¿no? Ahorita está con lo del virus, y hay guerras, y hay esto, y hay dictaduras, y feminicidios. Hay cosas terribles en todos lados. Pero creo que la función del cine y de la literatura siempre ha sido extraernos un poco de esa realidad para después regresar entendiendo la mejor. Entonces, al momento de que nosotros lo leemos, creo que es mucho más fácil volver y decir, ah, volver como con otro panorama. Y es algo muy disfrutable. La realidad es que el cine y la literatura, bueno, en general todas las artes, creo que esa es su función. Y de hecho se ha comprobado muchísimo ahora con la pandemia. Si no fuera por las artes, ¿qué hubiéramos hecho? O sea, si no fuera por el cine que tenemos en streaming, por los libros, por todo lo que se está creando, o sea, creo que ahora lo valoramos mucho más, ¿no? Y lo vemos desde otro punto de vista. Sí, por supuesto, ¿no? La cultura siempre parecía la última rueda del coche, al menos en ciertas realidades, ¿no? Que se dan, ¿no? Y tienes razón. O sea, si no hubiésemos tenido algo que ver, algo que leer, algo que compartir, hubiera sido mucho más agobiante, ¿no? A nivel de la salud mental, hemos sufrido bastante todos, ¿no? En general. Pero bueno, en todo caso, retomando el cauce, les he leído en parte de la biografía, pues, que aquí Sandra no solo se dedica a la literatura, sino también hace guiones, y varios de estos guiones han terminado, ¿no? Ya, digamos, realizándose. Primero, a ver, evidentemente es diferente hacer una novela que hacer un guión, ¿no? Tienen estructuras muy distintas y cada quien tiene su estilo, ¿no? Pero ¿y cómo así te animaste a darle salto a la televisión o al cine? Bueno, yo tenía algunas novelas publicadas. Estudié guionismo también. No la carrera tal cual, pero estudié algunos cursos de guión que yo creo que es bien importante estudiarlo, porque la estructura, todo es muy diferente, ¿no? Entonces los estudié, y a partir de ahí alguien me propuso adaptar una de mis novelas a guión, y lo hice, y se me hizo maravilloso. O sea, el proceso de la adaptación me encanta, y escribir guiones es, como bien dijiste, muy diferente, ¿no? Los guiones son, pues, muy visuales. Todo lo que se escribe, lo vas a ver. O sea, si yo escribo, este, José, a José se le prende el foco, literalmente se ve un foco prendido, debe verse, ¿no? En la pantalla. Entonces, eso me ayuda a ser mucho más visual en las novelas. Creo que para mí son un complemento. Y así, del salto, esa película ya no se hizo, como sucede con muchísimos proyectos, pero eso me ayudó a conocer otros, a conocer directores, productores, que a su vez me empezaron a pedir guiones y todo. De hecho, el primer guión que se filmó de uno de mis trabajos fue uno que se llama La hoja en blanco, que es una animación, que lo pueden encontrar ustedes en YouTube. Es una animación como de siete minutos, de un lugar que se llamaba Eonoya, una casa productora, y me fascinó. O sea, yo quedé maravillada cuando vi la pantalla en el estreno. ¿Cómo era posible que yo había imaginado algo? En este caso es la historia de un escritor, es una historia muy sencilla, y que alguien más lo hubiera representado. Dije, sí, claro, de aquí soy, ¿no? Y a partir de ahí empecé a escribir más y más. El primer guión que me filmaron, que me encargaron de una manera más profesional, fue Juan Carlos Rulfo, el hijo de Juan Rulfo, que es uno de los escritores que más admiro en el mundo, que escribió Pedro Páramo. Me encargó un documental para el Bicentenario de México, y además me sentí súper honrada porque otro de mis hobbies, bueno, no es mi hobby, yo creo que es un complemento para lo que hago, es la historia. Me gusta mucho leer, me gusta mucho la historia de los países, los castillos, todo, bueno, me fascina, ¿no? Y la época en México del porfirio, todo es una de mis grandes obsesiones. Entonces, por eso muchas de mis historias están ahí. Entonces, él me pidió que escribiera una historia de fantasmas que se llevaba a cabo en el castillo de Chicultepec, en la Catedral Metropolitana, y en el Palacio de Gobierno, pero son de mis lugares favoritos del mundo. Dije, no, qué maravilla, y entonces cuando fui, lo estaban filmando, yo de verdad no me lo podía creer, todavía no me lo puedo creer, o sea, no importa cuántos guiones lleves o cuántas novelas, la verdad es que a mí se me sigue haciendo un proceso mágico y maravilloso. Es genial, definitivamente, qué bonito. Justo quería preguntarte eso también, ¿no? Hablabas de las zonas comunes donde te gusta estar, donde te sientes más cómoda, ¿no? Tanto a nivel histórico y demás. ¿Nos podrías contar un poco acerca de tus influencias? Porque yo me imagino que vienen, pues, obviamente, pues, de escritores, pero tal vez de otros lares, ¿no? ¿Cuáles son las principales venas que nutren tu creatividad? Bueno, como ya te comenté, la historia se me hace muy importante. En general, para las subtramas que te platicaba hace ratito, me gusta mucho la investigación. Creo que las novelas que tienen más investigación y más sustento nos dan como este pie en la realidad, donde decimos, esto sí puede ser cierto. Esa es la magia del terror. Decir, esto sí puede suceder, ¿no? Y entonces te empieza a dar como miedo y todo. Sin embargo, cuando tú pones una barrera con el espectador o con los lectores, o sea, a lo mejor tu historia puede estar muy bien escrita, pero no tienen esa identificación que podrían tener. Entonces, por eso me gusta mucho, mucho la investigación cuando estoy escribiendo algo. Me gusta mucho la historia. Siempre lo ubico en algún punto de la historia que es importante desde mi visión como escritora, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo la última novela, El silencio de todos los muertos, estoy ubicada en la época de los ochenta. Entonces, hice una línea de tiempo. Construí una línea de tiempo con sucesos que sí pasaron en la realidad para que la gente la lea y diga, ah, claro, está la melancolía de que yo usaba este caseto, yo escribía esto, este presidente estaba en este país, se quemó tal edificio, cosas así, ¿no? Para otro tipo de novelas, por ejemplo, tengo una que sucede en La Castañeda, que es un psiquiátrico muy, fue un psiquiátrico muy famoso de 1910 a 1968 en la Ciudad de México, pero muchos no saben que existió. Entonces, hice toda esa investigación acerca de este psiquiátrico, ¿no? Y ahora hay ahí unos edificios de multifamiliares, ¿no? O sea, pero ahí murieron como tres mil personas. Entonces, tú no llegas a alguna casa a rentarla o a comprarla y llegas a decir, oye, ¿hay murió alguien aquí? Bueno, a lo mejor yo sí llego a decir eso, pero la mayor parte de la gente no pregunta, ¿no? Y me gusta mucho saber qué es lo que hay abajo de donde vivimos, abajo de donde están construidas todas las ciudades, se me hace algo muy importante. Entonces, tengo novelas o historias de cine que transcurren, pues, en Chicago, en Los Ángeles, en México, en Japón, en donde sea, pero para mí es muy importante, uno, conocer el lugar físicamente, porque no es lo mismo verlo en YouTube o ver fotografías que saber a qué huele, cómo se siente, cómo camina la gente, etcétera, ¿no? ¿A qué sabe el café allá? Eso se me hace muy importante y después ya lo sitúo en una época, de la historia de ese lugar y entonces comienza mi investigación. Todo eso es como un proceso que llevo para poder escribir de, pues, para poder escribir todo. Qué importante eso que has dicho, esa pequeña palabrita, ¿no? El hecho de a qué huele, ¿no? Porque, pues, eso nos habla, evidentemente, pues, cada localidad tiene su desincrasia, ¿no? Tiene sus caprichitos, tiene sus detalles que se escapan al Google Maps, que se escapan a lo que alguien viene y te cuente, ¿no? Ah, yo vivo así, es allá. Es que es importante, ¿no? O sea, si un creador no conoce, no viaja, no se expande, pues, todo queda en la teoría, ¿no? Y se siente un poco superficial, un poco cartonado. Pero bueno, eso definitivamente es para afloir, Santa, eso está muy bien. Y, en todo caso, pues, ya para ir cerrando un poquito esta entrevista, ¿qué podrías contarnos que se pueda revelar? Porque, evidentemente, hay muchos proyectos que todavía tienen que estar cerrados, pero, ¿hay algo que nos podrías contar que esté por venir? Sí, viene La soledad de los pájaros. Es una novela que me emociona mucho. Es de una mujer, digo, no es spoiler, esto se ve en la primera página, es una mujer que amanece muerta, ve su cadáver y tiene que descubrir quién la mató, como alma en pena. Entonces, es una historia que transcurre en la Ciudad de México, pero va a salir publicada por la editorial Cazador en España. Ya va a empezar la preventa en una semana y media y va a salir, pues, para todos lados, ¿no? Va a salir para Perú, para México, para España, ustedes lo pueden pedir por ahí. Y me emociona muchísimo, muchísimo, porque es una novela que me tardé escribiendo, pero en lo personal me gusta mucho. Es un thriller de terror, medio pasional por ahí. La Cuarta de Forros está escrita por Richard Christian Matheson, que es una de las personas que más quiero en el mundo y que admiro también. Y, bueno, esa novela, digo, más o menos en semana y media, va a empezar la preventa, para que ustedes puedan irla checando. Se va a lanzar a mediados de octubre de este año. Y, bueno, tengo una serie también que, o sea, ya la verán, ya les estaré yo platicando en mis redes, porque eso no lo puedo decir mucho, pero va a estar muy padre. También es un thriller. Viene Nightmares, que es este librito que traduje, donde traduje a Mick Harris, a Laurence Connelly y también a Richard Christian Matheson. Ellos, además de ser guionistas, son grandes cuentistas, novelistas y demás, pero en realidad nunca habían sido traducidos a español. Y entonces en algún momento les dije que me prestaran algo de su obra y lo traducía. Y así salió Nightmares, donde también incluía una noveleta mía. Los comentarios son de David Slade, o en la portada es de David Slade, que hizo Treinta Días de Noche, Black Mirror y todo. Nunca había exhibido sus dibujos. Y entonces dije, oye David, pues préstanos uno. Y los comentarios de Contraportada no los escribió Stephen King, David Slade, y oye Kitamura. Y entonces, la verdad es que es un libro bien bonito, que está en español, pero va a salir, ya está la pre-venta también en Gauntlet Press en Estados Unidos. Esta editorial que publica, pues, a muchos clásicos del terror, a Cliff Parker, a otros tantos, pero es la primera vez que publican a un latinoamericano. Bueno, en este caso una latinoamericana. Y bueno, ya lo pueden buscar ahí en la editorial Gauntlet Press, está Nightmares, en inglés, y va a salir también en Italia, a través de Independent Legions. También lo pueden ir buscando, se va a entrar ya pronto en pre-venta, y va a salir en enero. Pues qué magnífico, definitivamente. Es un evento que va a ser prácticamente mundial. Y una cosita antes de cerrar. Revisando, ¿no? Pues, obviamente, la grafía de todo lo que has avanzado, eres bastante prolífica, ¿no? Has hecho muchísimas cosas, o sea, novelas, cuentos, guiones, muchos guiones. Entonces, ¿tu ritmo de trabajo cómo es, no? Porque a veces pasa que hay este estigma que el escritor tiene que escribir un cuento y después de cinco años saca otro, ¿no? No sé si sabes que hay que dejar descansar las cosas. Pero tú veo que, pues, escribes muchísimo, ¿no? ¿Cómo es eso para ti? Pues es que soy muy disciplinada. O sea, para empezar, tengo una obsesión por las letras. Yo no puedo estar un solo día sin escribir. Hace poco me enfermé de la garganta y así. No pude escribir dos días y me sentía más enfermatoria, ¿no? O sea, yo sí tengo que escribir diario, aunque esté de vacaciones, en donde esté por lo menos un par de páginas, ya sea de un guión que esté trabajando. Siempre estoy trabajando algo, ¿no? Puede ser una novela, puede ser un guión, puede ser corrección de guiones, que luego también hago asesorías, pero me gusta mantenerme ocupada con las letras siempre, ¿no? Entonces, soy muy disciplinada. Yo me levanto a las seis de la mañana. Además, soy mamá, soy mamá soltera. Entonces, me levanto a las seis de la mañana y soy mamá. O sea, preparo el desayuno, la escuela, todo. Y una vez que Ender está en este momento por clases por Zoom, ya que está instalado y todo, entonces ya me pongo a escribir desde ese momento y procuro escribir, pues, unas ocho horas diarias, que en realidad suena mucho, pero, pues, es el tiempo que los niños se pasan en la escuela, ¿no? Entonces, yo estoy en la mañana, estoy escribiendo. Cada hora hago otra actividad para poderme espejar. O sea, cada hora me voy rápido por un café, regreso, subo por algo y vuelvo, ¿no?, a mi estudio, etcétera. Si tengo entrevistas o tengo clases que de pronto llego a dar o soy jurado de algo, también eso me ayuda a distraerme. Y en la tarde sigo escribiendo. No soy una escritora diurna. La verdad es que me gusta mucho, mucho, mucho escribir de esa forma. En la noche me cuesta mucho trabajo escribir porque yo sí soy de las personas que a las once ya tiene que estar en su cama dormida. Entonces, sí tengo una vida como muy disciplinada, ¿no? Incluso los fines de semana, como este en el que estamos platicando, no termina esa disciplina. Y es algo que me gusta mucho combinar con paseos y con ejercicio. No puedo perdonar. Igual, hacer ejercicio diario, yo no puedo estar, no puedo dormirme sin hacer por lo menos una hora diaria. Entonces, yo creo que es cuestión de disciplina que he ido forjando a lo largo de, pues, ya 24 años de carrera. Esa es la palabra específica, ¿no? 24 años de carrera, porque es así como uno lo asume, ¿no? Se tiene el estigma también de que de las letras no se puede vivir, pero definitivamente se puede, como dices tú, con la disciplina, ¿no? Y la disciplina nos abre las puertas necesarias. Pues bien, entonces, claro, se puede. Sí se puede. Te voy a decir algo rápido. Sí. La otra vez me decían, es que, a ver, no se puede vivir escribir. Le dije, claro que se puede. Me dicen, es que tú produces algo y estás esperando, o sea, escribes algo y estás esperando que se produzca de inmediato. Le dije, no, lo que se produce ahorita es algo que escribí hace 10 años, 8 años, 7 años. Y lo que estoy escribiendo ahorita quizás salga en algunos años. O sea, todo va siempre hacia adelante, ¿no? O sea, es complicado escribir y esperar que en ese momento se imprima la novela, ¿no? Que una editorial o ganes algo. O sea, en realidad es un proceso lento, pero sí hay que tener producto que ofrecer y hay que ser muy pacientes. Pero sí se puede. Claro. Es como plantar una semilla de un roble, ¿no? O sea, es que no va a crecer esa semana, va a tardar un par de años, pero ya está ahí. Exactamente. Muy bien. Bueno, pues en todo caso, muchas gracias, amigos, por haber visto esta entrevista con nuestra amiga Sandra Becerril desde México. Recuerden compartir el video, darle like, pues hagamos más comunidad y sigamos difundiendo todo lo que es la literatura de ciencia ficción, fantasía y terror. Y no se olviden que en la descripción del video van a estar todos los links para poder acceder a las redes de la escritora y también a los próximos lanzamientos. Esta ha sido la entrevista por hoy. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias a todos los que nos han visto. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio.